Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte Y este es su canal Con toda la información y comentarios En el sitio de este equipo más En la América de Cali Muchachos ya se suscribieron al canal ¿Qué pasa? No suelo ver los videos Están perdiendo la oportunidad también de ganar premios Se me ha entregado camisetas gorra de entrada del Pascual Y seguiremos haciéndolo Premiando su fidelidad Solamente tienen que suscribir Quedan inscritos en todos nuestros sorteos Activan esa campanita Para que sepan cuando hay sorteo Muchos me preguntan Ay, yo estoy inscrito pero no he ganado Es que tienen que estar pendientes de los sorteos Cuando hacemos sorteos La campanita les avisa Saben que vamos a sortear Y que tienen que hacer para ganar Además de esto Como si fuera poco Cada vez que saquemos un video YouTube con la campanita activada Les notifica Y no se pierdan nada No se pierden nada De nuestros comentarios Análisis, noticias De la mechita Muchachos Además de esto Compartan el canal Para que sigamos creciendo Para que cada vez esta comunidad Sea más grande Ya somos más de 20 mil Y queremos seguir Seguir creciendo Sigan nuestras redes sociales también Que encuentran ahí abajito En la descripción del video Bueno muchachos Más adelante les cuento Muchísimas más cosas sobre esto Por ahora Entremos en materia Sí señores Lo que se había venido Hablando por parte De Tulio Gómez Que ustedes saben Él lo dijo Digo bueno Con la de Marino y Mestrosa Y lo dijo también Mauricio Romero En su momento Que seguramente Va a salir Se va a ir Pues vamos a tener Un cupo Y vamos a utilizarlo Tenemos hasta el 4 de marzo Para otro jugador Que pudiera llegar a la América Bueno Y Romero también dijo lo mismo Yo creo que vamos a necesitar Otro extremo Patatín Patatán Yo se los conté En su momento Porque de verdad América está haciendo Un esfuerzo Bastante importante En el tema De confeccionar Una nómina Que sea Competitiva Para todos los frentes Para la liga En donde vamos bien Jugamos ante Cortuló Y vamos a ganar Muchachos El estadio 12 de octubre Lleno de hinchada En América Va a jugar de local América hoy Tenemos la copa de play Y tenemos Esa fase Previa De sudamericana Ante el Medellín Que hay que superarla Para llegar a fase De grupos Donde está el billetico Muchachos Y donde está la vitrina De verdad Entonces América Sigue haciendo esfuerzos Y bueno Con todo esto Pues El asistente técnico De Juan Carlos Osorio Pompilio Páez Dio una muy buena noticia A la hinchada Ya Y les voy a contar De qué se trata Ustedes saben que Pompilio Páez Aquí lo vemos Es la mano derecha Del propio Osorio Mano derecha Casi que como si fueran hermanos Él se lo ha llevado Para todo lado Donde ha dirigido Y pues aquí en América No ha sido la excepción Pompilio Páez Incluso el semestre pasado Alcanzó a dirigir Varios partidos Fue jugador de la América Para los que no lo saben Y además de todo esto Pues el hombre Maneja muchas cosas Al interior del equipo Entonces él estuvo Ayer en rueda de prensa Previo al choque Ante Cortuloa Que es hoy Y informó Varias cositas Que nos interesan Dice Precisamente Hoy tuvimos una reunión Con el presidente Con Mauricio Romero Y cuerpo técnico Tenemos 28 jugadores Inscritos Por estar en campeonato internacional Podemos inscribir 35 Y tenemos hasta el 4 de marzo Para analizar Lo que había dicho Tulio Gómez Que yo les conté No hemos cerrado el libro Puede que se abra La posibilidad Oiga bien Para uno o dos jugadores nuevos Pueden ser nacionales O extranjeros Como sabemos América tiene que contratar jugadores Para todo el año Dijo Pompilio Páez En esa rueda de prensa Por último Habló del tema Del reemplazo De Marino Inestrosa E informó Que hay otros jugadores Para suplir su puesto Sin ningún problema Desafortunadamente Inestrosa No quiso pertenecer A este proyecto Respetable Respetable su decisión Pero si no es él Hay otros Así se habrá Lo dio la posibilidad A Joyder Micolta Joyder Micolta Uno de mis hijos La locura ¿No? Lo vieron Lo vieron Que jugador Joyder Micolta Muchachos Ese jugador Lo vamos a disfrutar Yo se lo dije Álvaro Ríos El popular Látigo Álvaro Ríos Habló de Bellezas Que es un jugador Muy rápido Con técnica Digo incluso Que era el jugador Más rápido Que tenía América Y pues en esos minuticos En el partido anterior Ya vimos lo que es Y tiene Para donde crecer De a poco Tampoco se le puede poner Una cruz encima Pero Ahí lo está diciendo El profe Pompilio también ¿Ya? Ya debutó Mostró Buenas cosas También tenemos A Neider Mena Que lo quisimos tener Desde el semestre En el año anterior Perdón Y aquí está Con nosotros De verdad Otro jugador Que A mí me gustó mucho Es Neider Mena Que Jugador Lo que mostró Esa velocidad La capacidad De desbordar La capacidad De eludir De ganar En el uno Contra uno O sea Ahí América Tiene Jugadores Pero lo que dice Pompilio Es que ya hablaron Con el presidente Y así como lo había dicho El propio Túlio Gómez Y Mauricio Romero Muchachos Van a ver Más llegadas Van a ver Más llegadas De jugadores Eso está Clarísimo Y América No va a desaprovechar Esos cupos Que tiene Para inscribir Por la cantidad De torneos Que tiene ¿Ya? Y no solo Por la cantidad De torneos Muchachos Porque también Ustedes están viendo Que son partidos En seguidilla Y esto va a aumentar Cuando empiece Copa de Play Y la copa sudamericana Que ya se nos viene Y América va a necesitar Una nómina Amplia Por tema Lesiones Por tema Todas esas situaciones Que son imponderables Y que si Un equipo No tiene Una nómina Amplia Pues obviamente Se va a ir a gatas Para poder cumplir Sus compromisos Y aparte de ello Para mantener El rendimiento Que se espera En esos tres Frentes Así que Yo si estoy de acuerdo De una vez les digo Y ese es mi análisis Sobre lo que ha dicho Pompilio En que América requiere Al menos Al menos Creería yo Que un jugador más Y si están Los dos cupos Los dos Y creo que América Está trabajando en eso Han estado callados Pero ya nos han sorprendido Haciendo un muy buen trabajo Con la confección De la nómina Así que Muchachos A esperar Quiero leerlos América necesita Más jugadores ¿En qué puesto Los traerían ustedes? ¿Están de acuerdo Con Pompilio Páez Y con Mauricio Romero? Bueno A todos Los leo Sus comentarios Respetuosos Ahí Abajito Si les ha gustado El video Un like Sin un dislike No hay problema Compártanlo En sus redes sociales Suscríbanse al canal Háganle ¿Ya? ¿Listo? Y también Sígan las nuestras En Facebook En Facebook Grupo Y página América de Cali La Mechita Twitter Arroba La Mechita 11 Arroba Jairo Olartes El grupo Y el Instagram Para dichos De América De Cali De Mauricio Rivera Grupo En Facebook Y Whatsapp De Cruzada Escarlata De Yayita Y el grupo Pasión de un Pueblo En Whatsapp De Alejito Hoy muchachos Transmisión Desde las 3 y media PM América Cortuloa En vivo Con Yayita Mauro Alf Sandrita Todos vamos a estar ahí También Alejo Narrando No se lo pierdan Esa es la cita de hoy Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto